¿Cuántas especies de polillas de halcón creéis que existen? De la especie polillas de halcón hay 1.400 especies pero en este caso nos centramos en las polillas de halcón de elefante es un animal que para comer y alimentarse bien son capaces de florar delante de las flores ¿Sabíais que se encuentran entre los insectos voladores más rápidos del mundo? Las polillas de halcón de elefante consiguen llegar a las 12 millas por hora